muy buenas noches mi gente le habla labor y cual saludo esperamos que se encuentren bien quiero para que vean el flyer de rey que lo vean cerquita yo sé que muchas de ustedes no pueden ir hace haces a tener acceso al flyer como nosotros lo vemos con anticipación ok este para este domingo miren aquí en la portada compras 30 te devuelven 10 miren los productos que hay ustedes saben que hay cupones para el pantin hay cupones para crees que hay que poner para bauty para charme no está y el down ok que sea que cupones para esto dice que lo puedes hacer una una vez one time pero ese no es el único área del pg ok le voy a dar lo más cercano posible para que lo vean aquí tienes que comprar dos artículos para que te devuelvan tres que puedes comprar el john freedom prima en ese cuponcito de que cuando esconde dos dólares al igual que estén en también de los y alguien a que me sigue más dos por doce los asesorantes dos que comprar ocho y te devuelven cuatro voy a aceptar dos veces sé que cupones para esto ok esta es el nail polish o nail art compras 30 te devuelven 10 ok y me compras 15 te devuelven 5 te sé que hay cuponcito de eso por ahí en que punto con hay cupones de eso compras uno y te devuelven 3 ok estoy dándole sequita para que lo vean pero lo que quiero es para que enfoquen lo voy a enfocar para que vean el área de el pg ok aquí tiene 10 compras como te devuelven 2 te lo puedes hacer dos veces te puede hacer dos veces esto puede hacer dos veces esto lo puede hacer dos veces esto lo puede hacer cuatro veces miren 2.99 te devuelven unos 50 y te hace cuponcito por ahí de un dólar sólo sale 50 centavos esto no está nada mal para empezar a guardar ok aquí es que vamos para que vean compras 20 te devuelven 5 miren aquí la chic disposable 5.99 ok hay cupones para eso la mayoría de estos productos hay cupones más bien este domingo el pg ok aquí tiene que comprar 30 de estos productos para que te devuelvan 10 ok y aquí estamos para este papel esto es de fluffy de la comida de perrito ok me acabo de llegar lo mismo por el correo compras 30 y te devuelven 10 este es otro de los pg esto lo puedes hacer una sola vez ok miren el área de los diapers compras uno y una mitad de precio ok el paquete de diapers en mi tienda está a 12 dólares con 49 centavos sólo otro paquete te va a salir a mitad de precio que no está nada mal las que tengan bebé aprovéchense en aquí esa es la transacción que vamos a hacer para este domingo ok vayan buscando los cuponcitos con tiempo acuérdense que los pg de este mes no aspiran hasta el 30 usen de los pg antes que usen los nuevos que llegan este domingo ok entonces miren otra área compras 30 y te devuelven 10 vieron lo puedes hacer también una sola vez podemos hacer pg 3 veces miren todos los cupones todos los productos que hay ustedes saben que hay cupón para esto de 3 dólares pulsar 5.99 ustedes saben que está el cuponcito ese FUSON PROGLIMASENCY OPENERRAZER saben que hay cupones de esto aquí es que vamos a enfocarnos ven esto aquí 7.49 supuestamente viene un cupón este domingo pero aquí lo que vamos a usar es el BOGLE CUPON que viene en el REPRON 414 busquen esos cuponcitos con tiempo y el cuponcito de 2 dólares OFF busquenlo con tiempo porque vamos a agitear para que nos den bastantito lo hacen con tiempo busquen sus cuponcitos a tiempo todos estos productos vienen cupones este domingo también en el PG de este mes de 4-1 hay cupones del DOM ok para que vean lo más cercano posible ok tiene un cuponcito de 6 dólares esto sale absolutamente free puedes comprar las veces que quieras porque estas pastillas salen absolutamente free van a salir free en CBA y van a salir free en Walgreens so puedes ir a las 3 tiendas a buscar de estas SARTEC ok a las que le gustan esas medicinas de alergia ok para que vean ok creo que esta semana esta semana está muy 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 bueno aquí compras 15 pero te compras 12 perdón y te devuelven 3 son en postales creo que esta semana a Ray A se votó hay que aprovechar la oportunidad el máximo porque usted sabe que últimamente Ray A está medio flojo y la manera que está abregando es 24 horas para que usted pueda generar su upgrade ok miren ok ajá aquí compras 10 y te devuelven 3 ok que son tostitos peanuts el arroz el homemade chili y el old basil ok los dulces dulces ok esto es un cupón de 30 centavos en cupón 2 con imprimalo con tiempo ok está muy bueno creo que Ray A esta semana está muy bueno muy muy bueno creo que voy a agitear la tienda por lo menos 4 veces esta semana porque voy a buscar de esto y de esto una transacción que vamos a hacer facilita vamos a coger 3 3 downy usted coja de aquí lo que usted quiera esa transacción que yo voy a tirar y vamos a coger 4 potes de pantín usted coja lo que usted quiera ok este domingo se supone que llegue un cupón de unos 50 según lo que vi no me han llegado los míos o si no podemos usar con la compra de 33$ off que está en el 4-1 al igual que el pantín con la compra de 2 3$ off del 4-1 ok si usted lo que usted quiere enfocar es en otras áreas eso está de su parte so pendiente mañana la tiro con el favor de dios vayan buscando sus cuponcitos con tiempo y si tienen off reward dejen su off reward para poderlos usar para que entre con pies forzados a la tienda ah entonces la próxima a día es la de los diapers ajá compras 30$ en 10$ según lo que vi en coupon shopping win game ella dice que también puede ser que salga una catalina de 10$ con cortesía de PG so vamos a coger double dipping 10$ en up en 10$ en una catalina de 10$ vale eso no está nada más como dice la boricua aquí usted compra lo que usted quiera pero aquí yo creo que me voy a enfocar en el diaper para aquellas personas que tengan bebé ok aquí también podemos volver a hacer lo mismo nos vamos a enfocar en las navajas se vayan cortando sus cupones con tiempo es para que vienen aquellas personas que no pueden ver el flyer de Rayay que es para este domingo que pasen bonito día y una bonita noche a toditas gracias